Hola amigos y amigas, como ustedes ya saben ahora es jueves con J de Jugo Porque me gusta el jugo Mi país El Salvador Oración a la bandera salvadoreña What the fuck Bueno, yo nunca me aprendí la oración a la bandera Pero eso no significa que no sea salvadoreño Además, me encantan las pupusas Y a los salvadoreños, nos encantan las pupusas Bueno, algo que ha puesto en modo de mi país Es la famosa chingunguya o chingunguya o chingungunguya Como se diga Entonces, vas al baño, chingunguya Vas al metro, chingunguya Salas a la casa, chingunguya Así que yo les recomiendo usar repelente Para no ser afectados El día de la independencia de El Salvador es el 15 de septiembre Pero bueno, creo que eso ya todo el mundo lo sabía Pero hablaremos de... Soy salvadoreño porque... Soy salvadoreño porque me gustan las pupusas Creo que eso lo dije al principio del video Soy salvadoreño porque me gusta la horchata Soy salvadoreño porque antes miraba a la tía Bubu Soy salvadoreño porque cuando era pequeño jugaba escondelero Y siempre quise ir con una chica y bla 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 Soy salvadoreño porque jugaba chibolas o canicas O como ustedes les decían Soy salvadoreño porque cuando viene la feria Me harto el lote loco Soy salvadoreño porque me encanta escuchar los conviones de Anicentos Molina Pero ese es colombiano Ah pues... Me gusta el conflor Soy salvadoreño porque cuando es septiembre Voy a Mr. Donuts a comprar donas Porque están a dos por uno Soy salvadoreño porque voy al desfile A solo ver las cachuporras Soy salvadoreño porque de chiquito no jugaba bla 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 sino que trompo Bueno, nunca aprendí a jugarlo pero lo intenté Soy salvadoreño porque alguna vez me he subido a un bus Y no me han asaltado Soy salvadoreño porque cuando voy en taxi Me pongo a echar paco al taxista Soy salvadoreño porque alguna vez jugué landa Soy salvadoreño porque alguna vez jugué piscucha Y se me quedó trabada en el árbol Mi piscucha ¿Por qué? Recuerda los momentos que pasamos Soy salvadoreño porque cuando voy al baño y no hay papel Le grito a mi mamá que me dé papel ¡Eh mami! ¡Papel! Soy salvadoreño porque estoy haciendo este video Bueno, yo sé que me faltaban varias cosas de ser salvadoreño Pero yo lo Bueno, espero que les haya gustado este video Y ustedes ya saben qué darle Bueno, y me pueden agregar y seguirme en mis redes sociales 54 minutos después ¡El papel! No hay papel, limpiate con periódico ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!